La más guerrera de esta edición y la más querida por todos, fuerte, valiente, astuta, guerrera, hábil. Qué tristeza olímpico es original. Demuestra sus emociones, no oculta lo que siente y eso es de un grande soy timtino. Pero he llorado demasiado. Karen literal era y es la mejor, la más fuerte, la más ágil, la más flexible. Olímpico imagínate uno de los desafiantes más completos en todos los sentidos. Súper fuerte, súper rápido, pilo, entre otros. Un mar de lágrimas hoy vi. Qué fuerte. El medio consuelo es que se fueron con platica. Dios les dé mucha fortaleza en todo lo que sigan haciendo de aquí en adelante, pede. Los colombianos sabemos con certeza que te veremos en muchos más desafíos por el corazón tan humano y guerrero que tienes. Siempre te veremos con la misma alegría y siempre causarás la misma emoción en nuestro C-O-R-A-Z-O-N-E-S, el único competidor que queremos ver siempre. Asimismo, es olímpico, eres y serás un tremendo guerrero y bien decente, al igual que Karen, fuerzas ustedes son los mejores. Lillín más notó en cuando olímpico dice, sí, está bien. Lo único que no me gusta es que se susurre porque se presta para malos entendidos. Kevin, ¿asienta con la cabeza dándole la razón? Creo que olímpico fue bastante objetivo porque se supone son un equipo y las decisiones se toman en equipo. En ningún momento considero que tuvo mala actitud. De hecho, cuando se iba a poner el chaleco hasta se estaba riendo, simplemente hizo saber que eso no estuvo bien. Toca que consideren la propuesta de quitar las definiciones de las pistas o que no sean mucho de suerte. Que sean como de completar rompesabezas o algo así. Me duele Karen tanto que lucho por llegar a la final y salió de la manera más injusta sin esos refuerzo. Ella hubiera ganado el desafío a mí. Lo que me enoja es la canción con su aquí no es cuestión de suerte. Aquí ganan los más fuertes cuando está claro que muchas veces, si es suerte, Karen, mujer berraca, nunca se rindió por nada ni se quejó de los golpes. Mujer, admirable, estoy sensible. Me negaba a aceptar los rumores de que hoy se iban. Estaba tan nerviosa para ver este episodio. Olímpico y Karen eran mis favoritos sin dudas. Primero Francisco y ahora Karen ya ni ganan de ver desafíos sin ellos. Recalco, Kevin el capitán le dio la razón a Olímpico. Bendiciones. Olímpico ha hablado con la verdad, sin enredos como hace Guajira. Argumentar que no los han sentenciado al Vox Negro no tiene sentido. La suerte jugó un papel importante. Y la rapidez de Karen y Olímpico en la prueba de aire fue clave para el ciclo perfecto que lograron. Si aún no han sido sentenciados, es por algo. Una cosa es mostrar respeto y admiración, pero otra es perder de vista quiénes son los protagonistas y quiénes los extras. La palabra refuerzo debería ser clara en cuanto a su papel. Apoyar, no liderar. Olímpico y Karen, pase lo que pase, siempre serán los mejores de esta edición. Olímpico es correcto. Esperaba a la reunión para hablar y proponerse el con Karen al chaleco. Lo malo fue que Guajira quiso tramar que el chaleco fuera para Olímpico. Con toda razón Olímpico, ya vio esa reunión amañada y como una payasada. Lo mejor del capítulo de hoy fue la participación de Chiqui, el invitado de la semana. Qué gran ser humano le llevo alegría al equipo del pibe Chiqui. Es pequeño pero grande de corazón, muy chistoso, los mejores del desafío son Olímpico y Karen. Y confío en Dios que en el Vox Negro, los primeros que van a ganar son ellos. Olímpico el único honesto y que está claro que es un refuerzo. En ese equipo pibe. Este hombre olímpico es un caballero por más hombres así directos y sinceros vamos Karen. Y Olímpico, me encantó la actitud de Olímpico porque con acento agudo ese o creo hasta el momento ningún competidor lo ha podido superar porque siempre a pesar del buen competidor que ha sido nunca se le han subido los humos a la cabeza. Y siempre que opina o habla lo hace sin filtro. Amén. Te pido Señor que salgan airosos y triunfadores tus hijos Olímpico y Karen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Padre Jesús. Amén. Tuvo a Guajira frente a frente y actuó de lo más amigable posible. Karen y Olímpico, independientemente de lo que suceda, ustedes ya son campeones. Si Karen se va, no veo más el desafío definitivamente. Otra vez muy superior. El equipo pibe olímpico no cocina es el patrón. Con verlo competir, es más que suficiente, son ideas mías, pero habla como si estuviera borracho pero es tremenda persona, me cae bien, Dios mío, extraordinario, demasiado bueno. Mi Olímpico sensei, no nos están ganando por ventaja sino por pequeñeces. Si hasta parece que están es de espectadores, nadie se ha dado cuenta como Olímpico se queda mirando a mafe. Ya esta vez no se pudo resistir y la invitó a un cafecito está embobado con tanta belleza arriba equipo pibe a seguir ganando Guajira y Kevin muy fuertes se ven como los futuros campeones. Prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico, me parecen más interesantes. Resalto la inteligencia del equipo pibe. No agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería. Al contrario del equipo tino, varias veces se quedaron sin pelotas, por allí se le fueron varios puntos. Definitivamente Olímpico es un personaje. No celebro la victoria delante del otro equipo, pero sí lo hizo al llegar a casa. Y cuando Andrea le hizo la pregunta siento que midió muy bien sus palabras. Es un crack en todo sentido. Karen llega a la final con Kevin Alejo antes de los refuerzos. Era un león. Ahora es solo un gatito. Olímpico es un chico muy humilde, se merece buenas cosas en su vida. Es un campeón, se nota la falta de pacho en los box. En aire era excelente y en puntería también amo a Andrea, cuando siempre recalca lo buen competidor que es Olímpico. Y sensei ni la sombra, el gran problema del equipo tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo. Caroline está fuera de tono. Me encanta porque Jerry, de un ala, hacer aterrizar Jerry, es un parche el junior de Barranquilla la mete que bajoneado se vio el equipo tino. Pudo ser una paliza pero, desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos mis mayores respeto con la puntería de Wahi. No hay manera de decir que fue suerte. Es un equipazo, el team pibe, la sensei dice que los otros se ponen felices solo por plata y no saben qué es lo que viene. Y él, él está ahí no por plata sino por espiritualidad o por místico. Se merecían estar en la final. El show de Cupido me dio 100 años de vida que risa después lloré a moco tendido con la salida de Olímpico y Karen se los juro que nunca me había dolido tanto una desafío a muerte como este que Dios los bendiga. Y gracias por regalarnos emociones y experiencias vista. Karen y Olímpico lo quiero mucho. Y aunque no llegaron un poco más lejos, estoy muy feliz por ustedes dos. Y el nivel de personas que son allí, todos se alegraron por ver salir a Olímpico y Karen, hasta los de su mismo equipo. Por eso Olímpico no quería decir nada porque era demasiada hipocresía junta. En su cara se le veía Karen es la mejor mujer que ha pasado por este desafío por lejos y yo creo que entra en mi top 5 de toda la historia, incluyendo a las chicas que han ganado alguna edición. Qué mujer tan fuerte y tan linda de mente, físico y corazón y qué decir de Olímpico. Un señor dentro y fuera de competencias. Qué humildad y qué entrega. Me saco el sombrero y aplaudo de pie a este dúo dinámico tan espectacular. Son unos cracks. Dios los bendiga eternamente. Olímpico te amo leyenda. Y como el día que salió Arandú ha sido muy triste para mí. Karen y Olímpico los mejores Karen. Ella merecía su nombre en esa copa más que nadie este año. Fue un honor verte competir durante más de 100 días. Gracias por regalarnos tu fuerza y amor. Olímpico siempre serás una leyenda. Guajira llegó a hacer desastres. Karen merecía llegar más lejos. Olímpico sigue siendo el mejor. Karen dolió.